... ¡Ahí, ahí! ¡Aló! ¡Aló! ¡Pedando, pedando, pedando el sonido! ¡Aló! ¡Pedando, pedando! ¡Uno, dos, tres! ¡Pedando, pedando el sonido! ¡Hola, hola, hola! ¡Tiene ese batón, maestro! ¡Tiene ese... el cassette, el cassette, el cassette, el cassette, el cassette, tiene la batonada y se le tira la base ahí con carácter. ¡Para ahí, para ahí! Igual se está escuchando un poco como el hoyo todavía. Mira, se está escuchando un poco saturado, maestro, parece. Que parece que se está escuchando un poco como el hoyo. ¡Paso, firmela! ¡Hola, hola! ¡Pedando, pedando, pedando! ¡Ahí es! ¡Por ahí, por ahí! ¡Me tiren! ¡Sáquenle! ¡Se está medio acoplado! ¡Por ahí, por ahí! ¡Ahí, ya! ¡Se la va a hacer atrás! ¡Eh, con la cual! ¡Ahí sí! ¡Ahí sí! ¡Ahí! ¡Tiene un poquito más de ganancia! ¡Ahí sí! ¡Hola, hola, 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 hola! ¡Hola, hola, hola! ¡Hola, hola, hola! ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Querida guachiles y guachiles de sintonía popular de Viruja, Félix Téreo, Radio Network. Es raro, se envío indiferente, chiquillo, que casi no vengo a trabajar porque puta, ando entero cagado en la guata, pero igual, con churrete, así, puleto, puleto, churrete, puta, chuchería. Ya tres calzoncillos me he piteado la puleta porque... Bueno, yo pensaba que los peos se aspiran, pero no, son... Puede, me tiré unos calzoncillos blancos, esos que tengo, los matadores, los tipos lip. Oye, men, puta, vengo llegando a nadie y hasta arriba, maestro, puto, y se me sale uno de esos... Oh, de esos peos conchaya, maestro, y sabe que dejé todo pintado y es una naturaleza muerta, maestro. Oye, que me quedó linda la guata, ni Picasso la hubiera hecho tan linda, maestro, una guata figurativa, así. Y yo estaba haciendo un diferente, chiquillo, aquí en la dambre, guante, tu corazón, chiquillo, les hablo rico, esto, piercing, cazanca, quienes hablan máster de sonido, es maestro Lucho Zapata, que lo acompaña siempre, guón, entero torreja, lleno de moscas, guón, siempre lo siguen las moscas, tema eso. El único DJ que se rasca el poto es la orilla de las mesas, por supuesto. Y estamos, chiquillos, entero, prendido, por supuesto. Yo estoy realmente prendido y contento que voy a hacer una infidencia íntima, personal, mía de mí. ¿Por qué? Porque llegó a la volación y lo va a decir uno de mis grandes amores de toda la vida. La chica Yuli está de vuelta a la bola y ayer sin querer queriéndola ayer a la noche, así que está rica la chica Yuli. Quiero decir que la chica Yuli juega una parte importante de mi vida. Que la chica Yuli juega una parte importante de mi vida y que decían que se había ido para el paraíso, para el puerto, a Sajal. Que está en regar alcohol, a la droga, al huevo. Que la habían visto bailando pelada en un bar de ellas de puerto. Pero yo nunca me olvidé de ella. Cuando íbamos en el colegio particular, yo desde que entré a primer medio, al F215, de aquí de la abuela, de la esquina del Pingueral. Desde que la casa era la chica Yuli siempre me gustó. Puedo ir ciertos días y ya monté en cero medio y la chica Yuli no volvió nunca más. Nunca más y yo que estaba enamorada de la chica Yuli nunca más, sube más. Hasta que ayer la llave de nuevo, en la estra y sin discotén, se estaba tomando un pihuelo en la hueva y venía a la media tumbada. Cuando me decís que la verdad, las cosas, que eso, está rica, está rica. ¿Para qué estaban con cosas? Está más vieja y todo el atado, pero todavía le pego una limadita. Así que chica Yuli, que te está escuchando en el programa, este te lo vas a dedicarte a los huesitos, ¿verdad? Porque yo alguna vez, fue un guante en este, en mi brazo. Hacerte mujer, hacerte lo que nunca te han hecho. Hacerte lo por partes recónditas de tu cuerpo, que ni tú sabes que me hiciste. Chica Yuli, ¿sabes cuántas noches me he acordado de ti en la soledad de mi habitación? ¿Cuántas veces he tenido que recurrir a la Gua Manuel para saciar mi sed de ti? Así que chica Yuli, si estáis escuchando el programa, tratemos de escuchar los días a este fin, ¿ya? Yo ir con la camisa roja, que a vos tanto te gustaba, todavía no la voto. Un beso para la chica Yuli, maestro, pero el show tiene que continuar, estamos juntos aquí. Estir los pisos de... ¡Esto es Indicotén! 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 Este es Ticicotén, que te trae un nuevo concepto empatoso para que quede entero loco, calcula. Este es la mano para el fin de semana, viernes. Ayer, pues, estuvo buena, la fiesta el escupo con cachá de lapas cayéndote por el espinazo en una reflectante experiencia, solo para guardar el espinillo. Ojo, que como a las seis de la mañana va el mano, ojo, a las seis de la mañana va el mano para los más curridos. Y si vos sois vio, te podís tirar un gramo, puñata. Sábado, full pastuza, todos con todos. Y ojo, porque las cabras del Lady Night sueltan el monkey por look y media, y a las cuatro de la mañana echamos a pelear los miones con cuáticas. Además, morsamiento de videos cochinos y la cumbia de grupo Eyelaculación Precoz, que hacen cumbia así como electrónica. A os pides de Yelmo Vicencio le mandamos un gran saludo al guatén. Aguate, aguate, aguatén, aguatón. Todavía no ríe la pelota para eso. A os pides de Yelmo Vicencio, un gran saludo para el guatón. Y para su inseparable, sirviente de tantas batallas, el chico César. También auspician los motos, los, puta que, los motos de Choro Pepe. Carnicería en la yegua gay. A todo esto lo está dando entero pateado Choro Pepe. Así que un ojo a la gente de ahí, cerca de la calle. De ahí, de... De más o menos. ¡No! Carnicería de la yegua gay. Y jardín infantil, sonrisitas. Entrada general, quina con derecho a quedar como chala. Llama eso que le vamos a dar una pequeña menopausia comercial. Y ya estamos de vuelta con más Piruja FM exterior Radio Network. Por no vivir así, perdido. Este fin de semana, como a las 4 para las 11 de la noche, todos a hacerse y sirve bailando con... ¡Piruja discoteca! Sí, el mejor bailable de la frecuencia baxanquera está en Piruja con... ¡Piruja discoteca! Las mejores mezclas de dos de arena por una de ripio. Jumbia, ranchera, guaracha, quebradita y zaun, en el programa filete pa' tu huevo casero. ¡Piruja discoteca! ¡Piruja discoteca! ¡Piruja discoteca! ¡Piruja discoteca es una presentación de pescadería Jacusto y su producto estrella, masha con bigotes a 4 gambas el kilo. Ya lo sabí, si querías este y sirve bailando este weekend, ¡sintoniza tu regalona! ¡Sintoniza! ¡Piruja discoteca! ¡Levántense! ¡Levántense! ¡Llegó! ¡Aleguía! Ahora, a continuación, en la radio Piruja, FM Exterio Radio Network, te vamos a presentarte la propaganda política pa' cachar por quién votar en las elecciones del domingo próximo. Esta mierda que vamos a tocar a continuación no representa necesariamente la hueá que pensamos todos aquí en la radio, pero hay que tocarla porque la hueá es su obligación. ¡Hola! ¡Desabla Johnny Marambio, candidato a presidente de la Junta de Vecinos de La Pobla, pa' alumbrarlos, pa' que se avispen y voten bien este domingo! ¡Ojo! Porque la señora mixta va de callampa, no tiene idea de política y va a llevar a La Pobla al despeñadero. ¡Y ojo! Que dicen que es promiscua y en el pasaje donde vive le dicen la semáforo porque nadie la respeta después de las doce. El oso pastel, el Julio Tolonza, vale menos que callampa porque es el teto turbio y drogadicto y no tiene idea de manejamiento poblacional. Por eso, chiquillos, les pido que le hagan costita el domingo y me entreguen el voto carerraja este domingo para tirar para arriba esta mierda en la que vivimos. ¡Es cierto! Yo también robo, pero robo menos. Por eso, vota Marambio, vota B5. ¡Presta mucha atención! ¡Esto es domingo! ¡La cuarta compañía dentro de la nube va a ser que se convierte en plan a escuchar todos los que concaten a dejar el trato de chancho y escucharte bien domingo en el gimnasio. ¿No les dicen a los huevos que arrenan esa mierda y comerciales últimos? No se escuchan muy bien, maestro. ¿Ah? ¿Estamos al aire? Puta, ¿ya se me dieron las ampolletas de esas huevas que dicen al aire? Pues, si a quien les pica las manos siempre se andan robando, se andan pelando las ampolletas, los confortos, lo tienen que limpiarse con diario buena hora. A mí, se me irrita a ti los chicos que estamos oye, maestro. ¡Oh, ando! ¡Oh, maestro! ¿Sabes que yo todos contamos con el Choro Pepe y con el Guatón Cristian? ¡Oh, han atoprendido! y los tiraron unas martas con huevos que le quedaron purititas, todo porque volví a ver al amor de mi juventud, al amor que la había visto, que habían dicho, me habían llegado rumores de que había vuelto la chica Yuli, pero yo no quería ver porque porque no podía hacer tanta maravilla juntas, entonces se me pasó y se me la caché, pues, la día la voy a decir a manzarra. ¡Oye, rica, huevón, te rica! Todavía le veo en el imáritas y que está escuchando, le mando un beso, un beso, como dicen los guanados, con tocaciones. Estamos junto al gentil de nuestro cototudo piciador que se llama. ¡Uy! ¡Aquí! ¡Ida María! ¡Ey! ¡Ey! Este es el indicotén que te sale un nuevo concepto en huevo Para que quedes entero loco, calcula, calcula, calcula Este es la mano para el fin de semana Viernes, fiesta del escupo con cachal de lapas cayéndote por el espinazo En una refrescante experiencia solo para hueones prendidos Ojo que como a las 6 de la mañana va el mano, va a haber mano para callado Y si vos sos vivo te podés tirar un gramo, muñata, zapato, fútbol, tuza, todos con todos Y ojo porque las cauras del Lady Nine sueltan el monkey por los 5 y media Y a las 4 de la mañana echamos a pelear los miones con cuatica Además, morsamiento de videos cochinos y la cumbia del grupo Ejaculación Pregoz Auspicia taller Mo Vigencio Mote de Choro Pepe Mote de Choro Pepe Mote de Choro Pepe